Música 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 Amigo Mayo, bienvenido del Jaripeo haciendo grandes cosas Venga el aplauso también para este hombre por favor El gran ganadero también sin duda alguna Amigo Mayo, grandes amigos, se conoce perfectamente Y hoy trae sus toros a jugar Señores, quiero llamar al responsable de esto Amigo Mayo, bienvenido del Jaripeo Retillo de acuicio, aguantando el muchacho Aquí esa pente se aplausa, sí señor 25 años, se llama Orgullo Palazzo Es el hermano de Escuenta Aquí está el salido Comienza la vuelta el muchacho de Red de Pirio Venga la cintura, me pago el difícil En el cambio y esclama la lluvia, la pupila de Dios ¡Vaya! Te despidas de mi, si no quieres saber Lleva la historia de mi encuesta Venga, aquí estoy Diosito santo, se va hacia el suelo ¡Vaya, muchachos! Venga laifsage de refugio Venga, aquí está el plan de Colo Venga, aquí está el planco de la ch jakieś ¡Vaya, muchachos! Venga, aquí está el planco de la moto La empresa me puede el perdón La semana que lo hace Una mía, muy buena La血ía treña, tú me empieza a 별 ¡Viva! ¡Viva! ¡¿Qué pasó, mi hermano?! ¡Oye! ...a la gente de Popé. Ahora que nos esperamos con este tema, es el 5, 5 de fe. ¡Ahora! ...Viva... ¡Viva! Gracias por ver el video.